Durango Tierra Mexicana Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere soñar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Y yo quiero aprovechar Este momento tan especial Que estamos viviendo en este lugar Donde hay paz Donde gracias a Dios Tenemos un clima maravilloso Para que cada uno de ustedes Levante la mano Con su luz Para iluminar A los que no tienen Para iluminar A los que están sufriendo Para iluminar Este planeta Con esta amiguita De buena intención Para que la vida Sea hermosa en todas partes Como debe de ser Fundamentalmente en nuestros corazones Cuidar de nuestro planeta Y cuidar de nuestros semejantes Para que la ignorancia Se borra de nuestras mentes Y fundamentalmente Nazca Y perdure El amor Propio Y por nuestros semejantes Estás Estás Un mundo De hasta allá Estoy pensando Solo en ella Y él no quiere Sollezar Pero mi orgullo No la deja No, no, no No sé quién De los dos Quiere saber A rendir Por fin Y que toda la historia Sin mi orgullo No sé quién De los dos Será Quien se muera Por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin hecho estoy Y me mata el dolor Y no quiero Y no quiero No quiero llorar No, no No, no sé quién De los dos Será Quien se muera Por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De volver a la gloria 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 Gracias.